Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube, Berenice87, por acá, en esta edición de Division 2. Hoy vengo a presentarles la Buir mía para críticos. Esta Buir es full DPS, no tiene nada de protección ni resistencia explosiva ni nada. Está basada solamente en daño de arma, probabilidad de golpe crítico y daño crítico. Hasta ahora me he sentido bien con esta Buir y tengo pensado correr las misiones legendarias con él. Y también un futuro hacer la Raid con ese set. Lo he probado y me ha ido muy bien con él, tanto en las misiones heroicas, tanto en Washington como en Nueva York. Actualmente tengo mi mapa en heroico, o sea, y me ha ido muy bien con él. No me ha dado dificultad de completar puntos de control ni hacer misiones en heroicas, ni ninguna actividad dentro de este mundo ni dentro de Nueva York tampoco. Entonces vamos allá. Las dos armas que he estado utilizando, como es una Buir basada para rifle de asalto, estoy usando una M4 policial que hasta ahora para mí, a mi entender, es uno de los mejores rifle de asalto que tiene el juego. Para mí es el mejor, porque lamentablemente para mí a las famas siento que le tocaron un poco y se mueve mucho. La primera M4 que tengo de principal tiene 15% de daño de arma, me salió con daño a la salud y con probabilidad de golpe crítico. Me hubiese gustado que los atributos me salieran como esta, que tiene daño a enemigos fuera de cobertura. Yo hubiese gustado que me saliera con el daño máximo de arma para solamente recalibrarle daño a enemigos fuera de cobertura. Esta M4, si no la tienes, si no las tienes, puedes venir aquí a la máquina de fabricación. ¿Dónde está la máquina? Ok. Y si tienes el diseño de rifle de asalto, aquí está la M4. Puedes fabricarla hasta que encuentres una a tu gusto. Si no, puedes ir al mapa y donde está la M4 de asalto, va así y farmea rifle de asalto. En este caso, al día de hoy la están dando en el Pentágono. Pues bien, mis M4 son parecidas, son prácticamente iguales, solo que uno tiene probabilidad de golpe crítico y la otra tiene daño a enemigos fuera de cobertura. Normalmente uso la segunda cuando me encuentro con enemigos pequeños y la primera cuando me encuentro con enemigos grandes. Por ejemplo, esos tanques, esos clíneres que tiran como un pincho que te causa sangrado, es excesivo. Uso la primera. ¿Por qué? Bueno, porque tiene un talento. El talento que tiene se llama manos rápidas. O sea, dice, los golpes críticos añaden una acumulación del 4% de bonificación de recarga, de velocidad de recarga. El efecto se acumula 40 veces. O sea, vamos a ver. Vamos a probar. Con nombre, como está muy lejos. Bien. Por cada golpe crítico que tú le des al enemigo, vas acumulando un 4% a la bonificación de recarga. Por ejemplo, recargamos, ven lo lenta que se pone. Si aplicamos golpes críticos a los enemigos, al instante recargamos. Al instante recargas. Ya recargaste de nuevo. Ya recargaste. Aumenta la velocidad de recarga. Eso es muy... A mí me he sentido cómodo con ese talento, porque cuando tengo que recargar rápido con enemigos que son extremadamente grandes y fuertes, eso me ayuda bastante a hacerle mucho daño. Bueno, en la pistola, en realidad esta no la estoy usando mucho, solamente la tengo ahí porque es obligatorio tenerla. O quizás puede usar la libertad de Kendra ahí para tener algo exótico ahí. Sé que la tienes. En fin. Bien. Vamos a las piezas de equipo. Estoy usando una máscara Fenris. Porque Fenris me da 10%. Una bonificación de daño de rifle de asalto de un 10%. La máscara tiene 15% de daño de arma. Probabilidad de golpe crítico. Y le recalibre daño por tiro a la cabeza. Y le puse un mod de 11% de daño crítico. Si no tienes el mod de 11% puedes ponerle probabilidad. O daño por tiro a la cabeza. Por ahí si tienes alguno. En la mochila, ya estoy utilizando una Probabilidad. Que dos piezas me dan daño por tiro a la cabeza y probabilidad de golpe crítico. Esta mochila me ha salido decente. Me hubiese gustado que estuviera con postura debajo. Por ejemplo, como esta. Si no tienes choque, puedes usar con postura. Estoy usando la de arriba, la que tiene choque. Porque no he encontrado una mejor mochila todavía que tenga los atributos decentes así como esa. Entonces, preferí mejor recalibrarle daño de arma. Porque el daño de arma que tenía era muy bajo. Y conservar el talento de choque. Todavía me va bien con ese. Pero siento que me va mejor con con postura. Por ejemplo, esta mochila. Que tenga con postura la mochila. Bueno, le puse un modificador también de 5% de probabilidad de golpe crítico. En el guante, estoy utilizando también un Providence. Para completar los bonos de las dos piezas. Le recalibre daño crítico. Este me vino completo. Este vino con daño de arma. Daño por tiro a la cabeza. Y daño crítico. Consejo. Si quieren conseguir valores hartos. Que te salgan piezas con valores hartos. Pon tu mapa con la mayor dificultad que se pueda. O sea, ve graduándolo normalmente. No subas, por ejemplo, de normal a heroica de manera brusca. Sube de normal. Después a difícil. Después a desafiante. Y después a heroica. En heroica hasta ahora a mí me han salido las piezas con mayores atributos que he podido encontrar. En la rodillera. Estoy usando la Overlock. Esta rodillera con nombre. Me da daño enemigo fuera de cobertura. 15% de daño enemigo fuera de cobertura. Cada enemigo que esté fuera de cobertura recibirá un 15% de daño adicional. No la he encontrado todavía con mayor daño de arma. No la he buscado tampoco. Pero. Como todavía no está optimizado 100% el set. En un futuro trataré de encontrar una. Que me salga con mayor cantidad de daño de arma. Bien. Entonces la pistolera. Usé una de las marcas de Seska. Con probabilidad de golpe crítico. Si no la tienes. Creo que el diseño. Esta es la máquina de fabricación. Y si no. También acá. En los progresos de temporada. Hay algunas recompensas. Que al completarlas te dan equipo de Seska. Esto normalmente. Yo lo he farmeado aquí en New York. Por acá. A veces está aquí en el mundo abierto. A veces está aquí en misiones. Por ejemplo como hoy. Que está en Wall Street. Bien. Bien. La pistolera. Le recalibre daño crítico. Y tenía 2% de probabilidad de golpe crítico. Voy a buscar otra. A tratar de encontrar otra. Que tenga mayor probabilidad de golpe crítico. Y con daño crítico decente. Para recalibrarle un 15% de daño de arma. Que tengo por ahí guardado. El pecho. Es un pecho de grupo sombra. Que me da de bonificación. 15% de daño crítico. Le recalibre daño de arma. Le puse de atributos. Bueno. Vino con los atributos que tiene. Hasta ahora tampoco. Me hubiese gustado que el chaleco. Tenga mayores números de daño crítico. Y da probabilidad. Quizás daño por tiro a la cabeza. Sería bueno. Pero hasta ahora no he encontrado. Un chaleco más decente. Que ese. Si no tienes ese. Puedes usar un Providence acá. Y cambiar acá. La mochila Providence. Por una de. De grupo sombra. Por ejemplo esta. Yo la usaba al principio así. Pero las estadísticas me bajaban un poco. Déjame ver si yo tengo por ahí. Guardado. Por ejemplo este. Pero las estadísticas me bajaban un poco. Y desaprovecharía. La rodillera con un hombre así con ese. Este lo voy a descartar ya. Este lo elimino en unos días. Pero en fin. Si no tienes la máscara. Puedes usar un guante. El hecho es que puedas jugar con las piezas. Acomodarlas donde te conviene. Por ejemplo. Si no tienes la máscara. Puedes utilizar una Providence acá. Y si tienes el guante de Fenris. Puedes poner el guante de Fenris acá. Y poner la máscara de Providence. Por ejemplo. Si no tienes el chaleco. Si tienes un chaleco Providence. Y una mochila de Seska. Puedes ponerla acá. El hecho es que puedas combinar las piezas. Como te convenga. No tiene que ser necesariamente así como lo tengo. Entonces. ¿Qué más? Actualmente. Mi nivel de reloj está en 122. Le estoy aumentando el daño de armas. Más protección. Estabilidad. Y. Daño de habilidad. A mi. A mi reloj. Eh. Para subirle nivel. Lo que estoy haciendo es. Ir mucho a zona oscura. Y también ir aquí a. Hacer mucho puesto de control. Para tratar de subirle nivel. Pero en zona oscura. Donde más me he ido bien. Que por cada dos puestos de control. Subo un nivel. En cada lugar emblemático. Subo un nivel. Entonces. Ya hablé de la máscara. De la pistolera. De la rodillera. Entonces. Ahora vamos a las estadísticas. Bueno. El talento del chaleco. Es vigilancia. Este chaleco. Si te mantienes a cubierto. Durante 10 segundos. Aumenta el daño en 12%. El daño de armas. Y de habilidad para ti. Y todos los aliados. Mientras sigan al cubierto. O sea. Mientras te pones en cobertura. Esperas 10 segundos. Y empieza el conteo de abajo. Abajo hay como una parecita. En cobertura. Cuando se pone en garzul. Ya tú tienes tu talento activo. Hay que tener cuidado. Al cambiar de cobertura. Porque cuando te paras. De la cobertura. Tienes solamente un segundo. Para volver a ella. De una vez el talento se pierde. Entonces vamos a las estadísticas. En daño de armas. Tengo 94. Probabilidad de golpe crítico. Tengo 60%. Daño crítico. Tengo 104. Y 85% de daño por tiro a la cabeza. Hasta ahora. Con este set. Me ha ido bastante bien. Para rifle de asalto. Así que te lo recomiendo. Como especialización. Para la especialización. Estoy utilizando. El de ametrallador. El de lagones. Pero para las misiones legendarias. Estoy pensando en utilizar. La especialización del experto en demolición. Bien muchachos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado el video. Dale like a mi canal. Suscríbete. Y deja tus comentarios. A la sección de comentarios. Cualquier sugerencia. O inquietud. Me la dejas saber. Y nos vemos en otra edición. De la edición de Division 2. Bye bye muchachos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.